Bueno, bienvenidos nuevamente a Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más humana, una ciudad más justa, una ciudad más verde, una ciudad más eficiente. Y hoy, celebrando 30 años de democracia, tenemos sumamente presente lo que fue el 30 de octubre. Realmente recordamos con nuestros ojos juveniles la recuperación de la democracia de la mano de Alfonsín. No queremos dejar de recordar esos momentos, esos pasos decisivos, esa elección que lo llevó al triunfo Alfonsín y que fue abrir la puerta para quien hoy, después de estos años, de esta década ganada, podríamos decir que se convierte en el abuelo de nuestra democracia. Y eso es importante porque son 30 años ininterrumpidos de elecciones, 30 años de funcionamiento de las instituciones que van mejorando, que se van consolidando, que con sus más y sus menos van llevando adelante esto que es, sin duda, un proyecto colectivo. Así que, bueno, nuestras celebraciones para todos los que hemos sido parte de estos granitos de arena de esta construcción colectiva, para todos los argentinos y argentinas, para que nunca más haya una dictadura, pero también para profundizar esta democracia, para que sea una democracia participativa, para que no solamente sea el hecho de votar cada dos años, sino para que haya realmente una apertura y una transparencia en las instituciones y para que podamos contribuir de manera conjunta a mejorar nuestro país, nuestra patria en todas sus latitudes. Y el programa de hoy busca nuestro granito de arena. Un tema que nos preocupa y nos ocupa es el de los jóvenes y las jóvenes, como me gusta decir a mí, que no trabajan ni estudian. Se armó una discusión durante el cierre de las campañas electorales en el debate porque se habló de este tema y me gustaría que lo profundicemos porque 850.000 jóvenes, según datos del INDEC, en el 2012 no estudiaban ni trabajaban. Dicho de esa manera, encubre datos importantes. Es como un 15% de los jóvenes entre 15 y 24 años que aparentemente no acceden a un empleo y que por el otro lado no están en la educación. Desde este punto de vista hay datos que están encubiertos. Obviamente debe haber muchas situaciones de precarización laboral y fundamentalmente el encubrimiento en estos datos de que hay trabajo no remunerado que no está visibilizado, como es el trabajo doméstico. Por eso, dos tercios de esos 850.000 jóvenes y jóvenes son mujeres, son mujeres jóvenes. Nuestro programa de hoy va a estar dedicado a hablar de los mal llamados ni-ni. Bueno, y como les anticipaba, vamos a hablar de esta categoría sociológicamente denominada ni-ni, que en realidad creo que encubre a muchas chicas, sí, sí, que trabajan y trabajan mucho, que son como las cenicientas de las casas del siglo XXI. Antes había una generación de mujeres mayores que se quedaban a cargo del cuidado de los niños. Antes había otros mecanismos, pero hoy son las niñas, las jóvenes, las adolescentes de 15 a 24 años que muchas veces son arrancadas de su estudio secundario para cuidar a los hermanitos, para hacerse cargo de los abuelos, las personas con discapacidad, la falta de cobertura en la educación inicial de niños de 45 días a 5 años, trae también esta consecuencia de descubrir, de sacar, de extraer del sistema a las chicas en este corte etario. Así que para hablar de esto nos acompañan Norma Sanchís, socióloga, y Esther Díaz, filósofa. Bueno, ¿los sociólogos se hacen alguna crítica a estas categorías que inventan y después no nos satisfacen o es un arrastre de décadas pasadas? Bueno, ante todo, esta categoría mini que no es exclusiva de Argentina, es un fenómeno que está apareciendo bastante universalmente, tiene que ver con el actual estadio de desarrollo del capitalismo, que no está absorbiendo la cantidad suficiente de mano de obra que se ofrece en el mercado de trabajo. Las nuevas tecnologías son ahorradoras de mano de obra, y hay una cantidad de gente que parece que está siendo descartada del sistema laboral. Los jóvenes empiezan formal y productivo en términos patriarcales, podríamos decir. Y los jóvenes tienden a desalentarse, ¿para qué estudiar? ¿Para qué completar un secundario si ese certificado no me va a servir para que me valoricen, para tener un trabajo formal, para tener un trabajo bien remunerado y reconocido? Entonces es cierto que hay un desaliento que provoca un círculo vicioso, porque cuanto menos estudian, más exclusión, más relegamiento, más propensos a ser explotados en trabajos mal remunerados, hiperprecarios, inestables. Entonces hay, es cierto, toda una franja de lo que no son culpables, ni las familias, ni los propios jóvenes. Es un fenómeno de todo el sistema que se está dando en muchos lugares del mundo. Ahora, sin embargo, ha habido dos leyes trascendentes en estos años de gobierno de la presidenta Kirchner. Una, la ley de las trabajadoras de casas, trabajadoras y trabajadores de casas particulares, que obviamente viene a poner un incentivo contundente y la necesidad de sacar de la precarización y formalizar a muchas trabajadoras del hogar, dentro de las cuales seguramente hay una franja importante de jóvenes de estas edades. Y también la ley del peón rural, que seguramente también viene a visibilizar situaciones de precarización laboral en cubiertas, trabajo familiar donde cobra el varón, pero hay otros miembros de la familia que colaboran, no están visibles. Sin embargo, como le gusta decir a Saludías, con las leyes no alcanza, ¿no? Gracias por el recuerdo ese, porque lo pensaba también cuando escuchábamos la voz de la tercera sociología, que hubo una cosita que vos dijiste muy rápidamente, pero si vos me permitís la voy a retomar, y es que, por empezar, no es un problema de la Argentina. Esto es muy importante porque los argentinos solemos pensarnos muchas veces que somos los dueños del infierno, y no, lo estamos compartiendo con otros. No olvidemos que esto comenzó según mis registros, que la socióloga me corrija, por favor, si estoy equivocada, más o menos en el 2005, con las valiés en Francia, cuando en todos los suburbios de París, los chicos, que ya son franceses porque son hijos de inmigrantes, pero nacieron en territorio francés, empezaron a quemar coches como manera de manifestarse. Después de eso, vinieron los indignados, vino la primavera árabe, vino Chile, los procesos de Chile, o sea que Chile, Manhattan, Londres, Arabia en general, países islámicos, ya enseguida voy a ir a nosotros, ¿no? Pero quise ponerme en el contexto para decir que, bueno, como bien decían desde nuestra compañera socióloga, no es un problema que se pueda hablar solamente desde una perspectiva, es muy complejo desde ya. Entonces, respecto de la cantidad impresionante de mujeres, acuerdo totalmente con lo que decís vos, y acordábamos también fuera de aire, los números que estuve viendo yo, que son más o menos 86.000 mujeres y 14.000 varones, reforzando más lo que habías dicho antes. Pero en toda esa cantidad de mujeres, hablando ya de la Argentina, ¿no? Hay, no sé, no manejo estadísticas finas, pero hay muchísima cantidad de chicas que no trabajan ni estudian, pero están embarazadas o tienen bebés. Entonces, según mi modesto criterio, no sé lo que dirá la socióloga, ya no habría que colocarlas en el ni-ni, porque evidentemente son amas de casas o madres, o bueno, como le queramos llamar, ¿no es cierto? Entonces, eso achicaría, si hiciéramos ese corte, achicaría muchísimo el tema de las mujeres. Además, es cierto que, en los estadios más pobres de la sociedad, siempre las mujeres son las que llevan la peor parte, también en este tema. Y en otro, que no sé si es pertinente nombrarlo acá, pero ya que estamos hablando de ella, lo pongo como un insert. Vos sabés que en el cinturón urbano de Buenos Aires, sobre todo en el tercero, que hay bastante pobreza, se han hecho estudios, en el parque de antropólogos que se dedican al tema de alimentación, en que hay una enorme cantidad de adolescentes, de estratos muy pobres, que son obesas. Entonces, son obesas, pero están anémicas. ¿Por qué? Porque van por las carnicerías, pidiendo que les regalen un poco de grasa, después compran harina de la peor calidad que haya, y con eso hacen pan con chicharrones y toman mate dulce. Entonces, claro, están en la casa, o como dijiste vos, o porque tienen que cuidar al resto de la familia, o como Agri y yo, o porque se quedaron embarazados, porque ya tienen un bebé, y encima tienen el peor reconocimiento social, porque son obesas. ¿Te das cuenta? O sea, que esa franja, que también quedó marcada acá, es una franja muy vulnerable. Por supuesto que los varones también, pero las mujeres llevamos la peor parte, porque no solamente somos milenariamente sometidas, sino que desde los 60 nos creíamos que éramos liberadas. Por eso somos profesionales, trabajamos, etcétera, etcétera. Pero no nos liberamos de las responsabilidades. Así que a mí me gustaría decir que no somos ciervas, es cierto, ya no somos ciervas, pero tampoco somos liberadas. Estamos sobrecargadas. A mí me gustaría, se abran y se disparan varios temas, por un lado. ¿Es cierto que es real que hay un contexto internacional del estadio del capitalismo que ha expulsado? Pero también, cada país busca soluciones nacionales, interviene sobre lo que acontece, literalmente. Entonces, podemos decir que en la Argentina, aún a contrapelo y a la salida de las políticas neoliberales, se generaron puestos de trabajo, hay un programa de empleo para los jóvenes, hay políticas, en todo caso, Asignación Universal por Hijo viene a reparar la cobertura, por lo menos, para las mamás que tienen niños pequeños que están embarazadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una desigualdad y además fenómenos que vos comparabas internacionalmente, como el caso de Francia, las políticas migratorias en Argentina han sido sumamente inclusivas a contrapelo. O sea, mientras nos da vergüenza que el supuesto presidente de izquierda de Francia eche a una chica migrante que está expulsando el secundario o le diga después de que los jóvenes se movilizaron puedo volver, puede volver a la escuela pero sin papá y mamá, por el otro lado, en Argentina, pasa todo lo contrario, porque todos los jóvenes, no importa si son bolivianos, paraguayos, peruanos, tienen como prioridad anotarse primero en la escuela aun cuando no tengan documentos. O sea, la Argentina se resiste a ese estado de capitalismo global y a que acontezca sin una intervención del Estado. Pero aun cuando hay Estado presente, el problema persiste y es más grave con las mujeres. Quiere decir que no hay una intervención a su vez de política de género que por lo menos nos dejen mejor parada. Exactamente. Yo coincido totalmente con este análisis. Me parece que es muy importante detectar que una de las raíces más fuertes de esa desigualdad que perjudica a las mujeres está precisamente en el no reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado que hacen las mujeres en sus casas y en sus familias. Por eso que estas categorías ni-ni encubren también están disimulando que hay un trabajo que realizan generalmente mujeres por estos condicionamientos históricos, culturales. Deberían estar distribuidos en toda la familia. Sin embargo, recae sobre todo en las mujeres el cuidado de los mayores, de los discapacitados y sobre todo de los chicos chiquitos. Por extensión de la gestación y del embarazo y de las primeras etapas de la lactancia, las mujeres parece que tienen que hacerse cargo básicamente ellas del cuidado de los chicos. Pero esto no se considera ni se reconoce como trabajo. No solo no se lo remunera sino que ni siquiera se lo ve como trabajo. Entonces, dentro de las ni-ni hay seguramente chicas como decíamos al principio que están haciéndose cargo de los hermanitos o de sus embarazos precoces y de sus hijos que no tienen salidas. Ahora, realmente el gobierno ha tomado una serie de medidas. Hay un programa de empleo que tiende a apoyar la inserción de los jóvenes. Desconozco cómo se distribuye el impacto del programa por sexo. Eso sería muy importante saberlo. Seguramente hay una mirada desde el ministerio que hace rato que viene trabajando estos temas para tratar de que se equilibre. Pero no basta, no es suficiente. Es un tema demasiado complejo para que solo con algunos incentivos para la inserción laboral, con algunas políticas de formación profesional que capaciten para el empleo, no alcanza para que las mujeres estén en una situación más paritaria. Aquí hace falta también políticas muy claras de cuidado, de proveer el cuidado para que de las familias, de los chicos, de los ancianos, para que las mujeres tengan manos más libres para salir a trabajar. a mí se me ocurre mientras ustedes hablan varias cosas. Primero, en relación al estudio del capitalismo y la expulsión de personas del ámbito laboral, obviamente hay y se han dado varios debates que avanzaron, retrocedieron, por ejemplo, el debate sobre la disminución de la cantidad de horas de la jornada laboral formal y a su vez la oportunidad para las personas de tener más tiempo para su familia, para el cuidado de los otros. Eso también con un buen abordaje de género ayudaría a que las mujeres no estén tan solas haciendo todo lo que son las tareas del cuidado de los otros no reconocidas. En segundo lugar, se me ocurre que nosotros no tenemos un problema como tienen otros países con una universidad paga, con que el secundario para ser bueno tiene que ser pago. Sin embargo, me parece que tenemos un problema en la franja del secundario y de los secundarios y con el abandono y me parece y lo vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires con estas inscripciones que se hicieron online en lugar de que los papás nos involucremos y vayamos a los colegios. Ahí algo se está perdiendo de contención y hay una falta de estrategias para la contención de los y las jóvenes en el secundario. Pero me parece que fundamentalmente hay una clave en la cuestión de género primero que tiene que ver con la falta de políticas públicas para el cuidado de los niños en la educación inicial que son las nenas o las jóvenes las que se quedan cuidando a esos niños. Hay un tema que también tiene que ver con el embarazo adolescente que también no es un problema de que las chicas no saben que tienen que usar un preservativo o no es un problema de que no haya aborto legal es un problema de que se quieren embarazar para ser sujetos y personas y ahí estamos fallando el mundo adulto porque estamos condenando a que esa chica solo sea en la medida en que puede tener un hijo. Sí, justamente quería decir lo que dijiste vos. En un espacio muy carenciado tener un hijo es tener algo ¿te das cuenta? Entonces es terrible que estas chicas que empezamos el programa con ellas justamente con el tema de estas chicas de clases carenciadas la única manera que tengan de sentirse propietarias de algo es un hijo en circunstancias que no son las ideales. Ahora, fíjate vos estamos hablando fundamentalmente de los carenciados y no es que en la clase media alta para arriba no ocurra lo que pasa que no se ve pero los ni ni tanto mujeres como varones también existen en las clases altas lo que pasa que eso se tapa no se ve pero como persona sigue siendo un problema te quiero decir que no es solamente un problema económico es un problema falta proyecto claro claro porque fíjate vos que o sea bueno por ahí salta algo como ese chico que se volvió loco y salió pegando tiros por la camina Cabildo visto hace 4 o 5 años que era justo un nini perfecto porque era la familia media alta está bien por ahí salta algunos pero es más fácil taparlo en cambio esta gente que se está por caer del sistema o que se cayó está tan carenciada de todo que incluso hasta de protección o sea de protección ante la sociedad o sea en qué lugar están estos chicos así que está bien estoy de acuerdo con vos de que hay que tener hay que tener planes por supuesto hay que tener planes pero bueno tenemos bastantes lo que dijo lo que dijo este Filmus respecto de que veía como positivo el nini así lo saca la oposición yo estaba en la reunión en el consejo de profesionales él dijo que veía como positivo que hoy hubiera asignación universal por hijo porque lo que hubiera sucedido en caso contrario es que no tenían ni siquiera una cobertura social quienes estaban en esta situación justamente por eso te digo lo que hay que tomar de eso se lo toma obviamente como cualquier como cualquier dicho de un político tanto favor como en contra pero lo que hay que saber de eso desde mi punto de vista como positivo es que ah hay visibilidad entonces si hay visibilidad quiere decir que ya podemos hacer algo por ello porque pasa como cuando estamos enfermos si no nos damos cuenta que tenemos un tumor adentro del cuerpo porque no da síntomas no podemos hacer nada entonces ya es algo positivo o sea eso es lo que rescato independientemente de lo que dijo eso es lo que rescato del discurso o sea la visibilidad no es una pavada es una cosa muy importante ¿no es cierto? y la prueba está o sea quienes son los que los que arrastran más votos aunque después no los puedan sostener tipo como ha pasado con algunos con algunos candidatos en estos días los que más exponen los que más capacidad tienen de propaganda aunque no aunque sean discursos vacíos aunque no haya proyectos que sean caras que aparezcan mucho por televisión que se repita mucho entonces la visibilidad hoy día es fundamental y estos chicos estaban invisibles ahora están apareciendo sin necesidad de quemar coches como pasó en Francia sin necesidad de hacer grandes revoluciones por otros motivos obviamente como pasó en los países islámicos ahora estamos hablando de ellos o sea que ya algo estamos haciendo porque desde mi punto de vista bueno por algo soy filósofa creo que comenzar a pensar es comenzar a cambiar la realidad a mí me parece importante y nos quedan un minutito cada una no solamente tomar esta situación como un objeto de estudio como un objeto de políticas públicas yo creo que hay que tratar de convocar a estos propios jóvenes al protagonismo del cambio porque queremos escucharlos a ellos queremos escucharlos a ellas yo tuve dos reuniones una con el ministro Tomás y otra con el ministro Sileoni y lo que les proponía es que tenemos que tomar este problema en el fin del ciclo de la primaria yo he vivido ahora con mi hijo menor que termina este año este su séptimo grado y diálogo mucho con él con sus compañeros con sus compañeras y ahí en la escuela pública en nuestro séptimo grado todos los chicos y las chicas tienen su aspiración y saben que el secundario es obligatorio así te lo dicen es obligatorio seguir el secundario no dudan de ir al secundario sin embargo algo sucede que en esa escuela pública en la ciudad de Buenos Aires y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires y en Palermo no quiero ni pensar que pasa en otros vincones del país o del conurbano entonces no se está llegando con educación sexual no se está hablando de estas diferencias de género no se está profundizando en qué les está pasando a los chicos en la casa o la falta de cobertura a los hermanitos o la mamá o las situaciones laborales de los otros van a ser como el fusible de la casa y también y tampoco hay incentivos desde la perspectiva de género para que las chicas sigan carreras no tradicionales como es el caso de la educación técnica que está lo vimos con mi hijo recorriendo las escuelas absolutamente masculinizada y no hay un mensaje de ruptura de que vos también podés seguir este tipo de carreras justamente hace pocos días estuve en la facultad de ingeniería donde el elemento femenino en los alumnos es solamente el 14% entonces las chicas se encuentran en cosas tan sencillas pero tan cotidianas como estas que entran los profesores y dicen bueno muchachos perdón profesor pero estoy yo bueno está bien es lo mismo es lo mismo entonces desde ahí a todo el discurso de la universidad es paternalista incluso se hizo una encuesta para ver si los padres que opinaban de que siguieran la ingeniería y la mayoría de las madres se oponen cuando yo en otra oportunidad te decía que el machismo viene también de la mujer se oponen a que estudien ingeniería porque es una carrera de hombres bueno ni te cuento con la educación técnica que arranca antes y después va a condicionar a quienes están en mejores condiciones o no para seguir en todo caso una carrera de universidad nos tenemos que ir nos sacan del aire si no les agradezco muchísimo a ambas seguimos pensando y seguimos ocupándonos en este caso de las y los jóvenes que no están trabajando que no están estudiando pero que tienen que ser protagonistas de un cambio para estar bueno llevando adelante sus propios proyectos así que de eso vamos a seguir hablando en Acción Urbana chau hasta la semana que viene y no se olviden arrancamos con el programa de radio en Radio Palermo todos los viernes a las 19 horas a partir del 15 de noviembre estamos a Radio Palermo con nuestro programa Hora Feliz con Lubertino es un happy hour pero le vamos a decir Hora Feliz Hora Feliz con Lubertino los viernes para empezar bien el fin de semana chau hasta la semana que viene y no se olviden de sobre el programa